La imagen de Ramírez saludando a su gente, él es el goleador de este equipo. Allí, a su izquierda, ese buen jugador, que es el Pipa Villar. Aquí están los hinchas de Boca, esperando por su equipo. Señoras y señores, aquí está el Club Atlético Boca. ¡Que ya tiene 100.000 socios! Vamos a conocer precisamente las últimas novedades de Boca, Marcelo Benedetto. Muy buenas tardes.